Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a hacer estas esferitas de glicerina y otros ingredientes súper, súper buenos para hidratar y regenerar la piel extremadamente seca. Y bueno, si te interesa, acompáñame y quédate a ver el video. ¿Qué vamos a necesitar para hacer estas pastillas regeneradoras para las manos? Suavizantes, hidratantes y bueno, es bien fácil. Solo vamos a necesitar aceite de oliva. Este es prensado en frío, extra virgen, de la mejor calidad que puedas tener. Vaselina y pétalos de rosa orgánicos. De la vaselina vamos a necesitar 30 gramos. Y como estamos utilizando 30 gramos de base de nuestra glicerina, vamos a necesitar 3 gramos de pétalos de rosa. Estos también son pétalos de rosa orgánicos. Y de aceite de oliva vamos a necesitar 10 mililitros. Esa es una fórmula básica. Ahora, quiero comentarte rápidamente la glicerina. Últimamente han sacado estudios donde se demuestra que a pesar de que es un derivado del petróleo, no es dañina para la piel ya que es muy regeneradora y ofrece también una especie de reparación para pieles muy secas y maltratadas y también para pieles sensibles. Entonces, no tengamos miedo a la vaselina. Últimamente es utilizada también hasta para el rostro. Entonces, es súper, súper buena. El aceite de oliva, como sabes, es un aceite súper bajo en grado de comedogenidad. O sea, que no saca granitos, no saca irritaciones. Y como vamos a utilizarla en las manos, que es una piel que tiende muchas veces, no en todos los casos, pero hace una piel más maltratada, más reseca y más agrietada, pues nos viene perfecto. Podríamos cambiarlo por otro aceite de almendras dulces, aceite de macadamia, aceite de girasol, pero a mí me encanta el aceite de oliva, pero eso sí, debe ser el mejor, el que puedas conseguir de mayor calidad. Y las rositas, lo que hacen las rosas es humentar, hidratar, mantener un tono uniforme en nuestra piel y nos van a dar esa apariencia de juventud en nuestra piel y, sobre todo, la van a mantener nuestra piel bonita. Como herramientas o como utensilios vamos a necesitar un molde de silicón, que sean pequeños los moldes, vaya. Este es como para hacer chocolates, viene perfecto, podría ser cualquiera, pero que sean pequeños porque van a ser pastillas portables, como pudiste ver. Y es un colador, una pipeta, y si no tienes una pipeta puedes utilizar una cuchara sopera, y tu tacita, esta es una taza medidora que resiste al calor porque vamos a utilizar un baño maría. Y bueno, un embudo por si es este, si necesitamos vertir de una manera más segura. Eso es lo único que vamos a necesitar. Bien, vamos a comenzar. Vamos a necesitar 30 gramos de vaselina, y si no tienes una báscula, una manera sencilla de calcular los gramos, es que cada cucharada sopera equivale a 10 gramos. Entonces vamos a poner 3 cucharadas que no estén muy rebosantes para calcular nuestros 30 gramos de vaselina. No van a ser exactas, pero bueno, si no tienes una báscula es una buena opción. Vamos a poner a baño maría. El recipiente no tiene que estar súper lleno de agua, y el agua debe estar caliente, más no hirviendo, para evitar que le caiga agua en el burbujeo al interior de tu mezcla. Y ahí la vas a dejar hasta que empiece a fundir. Pasaron alrededor de 8 a 10 minutos en lo que estuve moviendo constantemente mi vaselina. Ya se fundió y es el momento adecuado para agregar mis 10 gramos de aceite de oliva, las cuales voy a medir y a calcular con una cuchara sopera. Y bueno, no agrego antes el aceite porque corro el riesgo de que se queme, y eso no quiero. Quiero mantener las propiedades de mi aceite con una temperatura constante de la vaselina, solo caliente, para evitar que se queme. Si te fijas, el agua sigue caliente, más no hirviendo, y así mantengo una temperatura constante. Ya mezclé y ahora lo que voy a hacer es agregar los 3 gramos de pétalos de rosa, y lo dejo ahí alrededor de media hora para que pueda... Les pido una disculpa ya que se me borró el clip, no me estoy vaciando la mezcla de los moldes, pero aquí ya los vacié, los estoy metiendo al congelador alrededor de un día, ya que es una mezcla muy oleosa y necesito bastante firmeza, y por eso los metí al congelador. Bueno, así fue como nos quedaron, vamos a tratar de desmoldarlos de la mejor manera posible, y vas a necesitar un frasquito de vidrio o una lata para almacenarlos. Son bastante delicados, así que hay que tener cuidado. Ok, mira, aquí ya tengo una... Hago la recomendación de que si vives en un lugar de extremo calor, sí se te van a derretir, ya que es mucha materia grasa, pero si vives en algún otro lugar donde no hace tanto frío, los puedes tener guardados en, no sé, adentro de tu ropero, o en algún lugar donde no les dé tanta luz ni calor. Voy a proceder a desmoldar todos con sumo cuidado. Ok, terminé, miren, aquí están, y acá están. Como puedes ver, son bastante frágiles, la verdad, pero son muy, muy efectivos. Aquí yo con el resto de lo que me quedó en mis manos, me voy a poner en mis codos, en mis manos, en las rodillas, sobre todo aquí en esta parte donde tengo estas lesiones que me quedaron de utilizar tanto cloro en los tiempos de la pandemia. Entonces, esto me ayuda muchísimo a evitar que me ardan y que me duelan. ¿Por qué? Porque hace un efecto de suma hidratación. Y, bueno, es una variación más de algunas otras pomadas que tengo. Y, eh, te recomiendo mucho que las mantengas en lugar fresco y seco. Y si puedes en refrigeración, pues mejor. Así es como lucen las manos después de unos 5 minutos de habermelo aplicado. Y, bueno, no me creas a mí, hazla, vas a ver que te va a encantar. Es muy, muy efectiva. Pero, bueno, la única forma en que lo compruebes es haciéndola. Si la haces, déjame un comentario. Sígueme en Facebook, en Instagram. Estoy igual como SpakonMailen. Y eso sería todo. Las quiero un montón. Bendiciones. Bye, bye. Bye.